Aunque digan que soy, un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao Con mi gato atimao, ustedes conmelo andao Oye, a mi no importa poco lo que se diga del nida Hoy Alandrón y yo somos socios de la avenida Fue bandolero como el místico, el politiquero Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo ¿Cómo opinas? Si fuera callo de homa Nos daban conspiración, la llave bota Y yo no soy ejemplo, mi respeto a los tempos Único delito fue tener talento Si tú quieres que yo escriba, guasimilla mentira Es que el DEA me tiene en la mira Yo estoy claro, claro, mis impuestos pagos Critican si trabajo, critican si soy bajo Y hago en primera y me tratan de segunda A mi nena le encanta como el negro zumba Yo soy tu cuco, tengo el trauco Conocido mundialmente como el maluco Aunque digan que soy Un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato atimao Usted de conmelo ha andao Ya lo que es chereo Me cogí un caso y apuntaron el dedo Ya no era el rey del perreo Ahora era teclado Y otro posible reo